Carla Jaramillo Bueno, fue un proceso muy largo ya que yo regresé con mi entrenador Jovan Delgado después de haber dado a luz por cesárea hemos entrenado al año casi al año de haber estado entrenando puse la marca para Juegos Olímpicos en Lima, Perú en el 2019 y desde ahí, bueno, hemos seguido manteniendonos entrenando fuerte para poder llegar bien yo decía en caso de que se cancelaran Tokio 2020 vendrán a Francia en el 2024 y todo, entonces había que tener actitud para eso fue un poco triste porque realmente como deportistas nos regimos a una planificación sin embargo tratamos de ver la parte positiva de que iba a haber más tiempo para prepararnos y todo entonces yo vivo en una zona rural en La Esperanza bueno, ahí tenemos un patio tengo bastante espacio cada 500 metros tengo vecinos entonces no había problema de estar en el patio hacer movimientos trabajar lo que es fortalecimiento ha sido una preparación muy bonita muy exigente demandando bastantes retos ¿no? de antemano agradecer a Dios por la salud por la vida que me da mis padres que me ayudan mucho a mi hijo mi motivación de vida mi entrenador Jovan Delgado a la escuela Terquino Jaramillo porque realmente yo digo para llegar a este sueño no lo hubiera llegado yo sola porque como ser humano hay veces que uno está cansado está agobiado y sin embargo la gente el equipo que tenemos siempre animando fortalecimiento para no olvidarnos para que estamos hechos para seguir y continuar yo desde que tengo unos 10 11 años siempre me mentalzé en ir a Juegos Olímpicos ganar una medalla mundial aún no se ha cumplido he estado en el top 10 de las mejores del mundo en prejuvenil en juvenil pero el sueño todavía sigue mientras hay vida todavía hay oportunidad de seguir luchando bueno voy a disfrutar realmente la competencia porque es mi sueño cristalizado y voy a dar lo mejor de mí lamentablemente viajo sola sin mi entrenador realmente ha sido un trabajo mutuo ¿no? y no solo yo él también entonces sí sí me da bastante pena sin embargo hay que seguir trabajando y vendrá el próximo ciclo para Francia antes que nada antes que cumplir el sueño de otros cumplir nuestros sueños yo escuché una frase muy bonita que lo decía Usain Bolt que la gente nos apoyaba los familiares todo pero al final del cuento lo hacemos por nosotras mismas hacer realidad nuestros sueños